De esto y mucho más vamos a hablar y cómo está ahora la situación en la provincia con precisamente Diego Rotella, que es Secretario de Seguridad de la provincia de Jujuy. Rotella, María Eugenia, lo saluda. Muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Eugenia? Muchas gracias a vos. Por favor. En principio, ¿cómo está ahora la situación en las calles con respecto a las manifestaciones varias que han tenido algún pico hace muy pocos días por la reforma constitucional? Sí, en realidad hay que aclararle un poco a la gente, hay distintas situaciones. Todo comenzó con motivo de un pedido de paritarias que hacían los gremios docentes, tanto de docentes primarios como secundarios, que fue oportunamente atendidos, que estaban nosotros, el gobernador mismo los reconoció, y la verdad, si tenemos que decir la razón, a lo largo y a lo ancho del país, docente, enfermero y médico están mal pagados. Es para hablar otro día largo y tendido. Creo que en realidad todo empezó, con motivo de esto, se aprovecharon de esta situación, este elemento radicalizado de la izquierda, Cámpora, Tupac Amaru, organizaciones sociales vinculadas a Milagro Sala, para plantear el rechazo a la reforma que se venía realizando, que ya habían sido electos los convencionales, que fueron electos el 7 de mayo, en la última elección, que es algo que se viene trabajando desde septiembre del año pasado, cuando hubo una presentación pública de parte del gobernador. En noviembre se hizo ley la necesidad de la reforma en la legislatura provincial. Es decir, se agarraron del reclamo de docente para oponerse a la reforma de la Constitución. ¿Cuál era la oposición particular? Que es más, en el único pedido a la justicia de declaración de inconstitucionalidad, de la reforma, que es el que hizo, a mi entender, sin ningún fundamento jurídico y sin ningún interés en el caso particular, que fue el pedido que hizo Alberto Fernández a través del Ministerio de Justicia, Uno de los artículos que se cuestiona es que en la nueva reforma de la Constitución Provincial de Jujuy se había establecido claramente que estaba garantizado el derecho a protesta, pero que el mismo derecho no podía ser ejercido cortando rutas o cortando calles. Es decir, que el derecho a la protesta no podía cercenar mi derecho a transitar libremente, que son dos derechos que están consagrados en la Constitución Nacional. A eso voy, Diego. Lamentablemente ustedes tenían que ratificar en una Constitución Provincial lo que dice ya la Nacional, que nunca se ponen de acuerdo, pero es muy clarito. Es delito cortar una ruta. Punto. Sí, sí, está en el 194 del Código Penal. Eso está claro y lo tenemos claro todos. O casi todos. Casi, casi. Y algunos jueces tampoco, casi todos. Después en términos, a ver, se incluye la diversidad al Consejo Provincial de la Mujer, que el órgano encargado de luchar contra la violencia de género se le dio regambre constitucional, se le dio derecho constitucional, digamos, al acceso a la conectividad, porque entendemos que es uno de los mecanismos que hoy tenemos para generar equidad en lo que hace a la faz educativa. Se incluyó el capítulo ambiental, se incluyeron temas de seguridad que nunca habían sido contemplados en ninguna otra Constitución. Ahora bien, en lo que hace a la provincia de Jujuy, todas las personas que se quejan que dicen no a la reforma, no porque le van a sacar las tierras a las comunidades bonitas, y creen cosas que mentiras, no porque van a disponer de los recursos naturales, cosas que mentiras, y una serie de mentiras más que vienen manifestando. En la provincia de Jujuy no hay un solo reclamo de estas agrupaciones kirchneristas, oficialistas, del partido de izquierda, del partido vinculado a la CAMPOR, el kirchnerismo. No hay un solo reclamo en la justicia. Si aquí hicieron, fueron a cortar luta. Ok, entiendo. O sea, todo esto era para la política, para enlodar un poquito la cancha. Sí, sí, aparte, a ver, te puedo pasar el listado de dirigentes nacionales de distintos partidos, frentes, agrupaciones sociales. Gente que cuando hace una movilización, una marcha de la CAMPOR en la provincia de Buenos Aires, nunca se junta, acá estaban todos juntos. Ejemplo, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Eduardo Beliboni, del Polo Obrero, Juan Marino, un diputado nacional de la CAMPOR, Gabriel Solano, Bill Maripol, Elemento de Quebracho, Elemento de la CAMPOR. Bueno, hay unidad. Sí. En contra del gobernador, pero hay unidad. Yo creo. Sí, perdón. Y acá hay un, yo creo que no lo vimos con ese sentido. Yo creo que allá lejos y hace tiempo, yo estaba haciendo memoria, cuando Eduardo Valdés dijo, comenzó con esto de si gobierna la derecha, qué es lo que va a pasar de la gente, qué es lo que va a pasar de los reclamos. Yo creo que eso fue un mero aviso para lo que está sucediendo en Jujuy. Qué casualidad después con el tiempo se subieron a ese mismo discurso el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, ministro de Economía, candidato a presidente. Están todos con el mismo discurso. Lo que sí no dicen, yo creo que fue un sincericidio, porque lo que sí no dicen es que, y obviamente que iba a pasar si gobiernan los que ellos entienden como la derecha, porque quienes no iban a gobernar, iban a cometer ese tipo de ilícitos y de delitos. Ahora, a mí me llama la atención una cosa, porque usted me nombró a toda, digamos, la oposición a Morales, desde Sergio Massa, Kicillof, la Cámpora, etcétera, etcétera, que se puede entender desde el punto de vista político que lo ataquen a Morales. Hay algo que no entiendo, no sé si usted me lo puede llegar a explicar, y es que Petri, que es el candidato a vicepresidente de la, digamos, de la contra en la interna de Morales, es decir, que está con Patricia Bullrich, ayer por Twitter lo sopapeó mal al gobernador y le dijo que cuando ellos sean presidente y vice, la mano blanda, digamos, en otros términos, pero la mano blanda no va a existir y esos cortes no se van a producir. Y Morales le contestó que, bueno, entiende que Petri nunca en su vida gobernó nada y entonces se tendría que llamar un poquito a silencio. Bueno, hubo un ida y vuelta de Twitter, pero de la propia fila del partido. ¿Qué pasó? Yo digo, particularmente lo conozco Luis, creo que es parte de esta, de pretender ganar espacio y posicionamiento en algo que muy detonado, la carrera política de Luis fue especialmente legislativa, no gobernó municipios siquiera, no estuvo a cargo de ningún ministerio, de ninguna secretaria, entonces yo creo que, y me recuerdo a mi correligionario, yo difunto a Baglini, ¿no?, con el teorema de Baglini. Yo creo que lo de Petri es eso, básicamente, es la responsabilidad de estar alejado de la toma de decisiones, entonces, digamos, puedo decir lo que quiero. Me parece que hay que ser un poco más responsable, más coherente, no se trata de mano dura, mano blanda, se trata de hacer cumplir la ley. Está bien, pero además estamos hablando... Yo estoy de acuerdo, digamos, estoy de acuerdo en que hay muchísima diferencia entre gobernar y no gobernar, que es lo mismo que le dicen a Larreta, que por qué no parás con los cortes cuando, la verdad que Larreta tiene que lidiar con un Alberto Fernández y con un Kicillof, y le regalo, la verdad que te regalo esa situación. Ahora, insisto, más allá de si están más cerca o menos cerca del poder, son de la misma, digamos, de la misma línea, el 14 de agosto van a tener que sentarse los cuatro juntos a hacer una campaña, a ver si pueden llegar a gobernar o no el país, y se están matando. Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta, aparte de hacer campaña, tienen la responsabilidad de gobernar. Patricia Bullrich y Luis Petri, a quien estimo mucho, dan la campaña. Lo tomo como eso. Y me pareció un exceso, y aparte me pareció también que Luis, en su posicionamiento, desconoce algunas cosas. Desconoce que hay un fallo de Cámara de Casación Penal de la Justicia Federal que dice que toda la toma de decisiones corresponde a el ámbito de la Justicia Federal por tratarse de rutas federales. Entonces, yo invitaría a Cámara que lo llamen a don Aníbal Fernández, que nosotros ya le demostramos qué es lo que hace General Medellín Jujuy. General Medellín Jujuy viene a pararse la ruta, dos, tres generalmedes, a sacar fotos. Es más, el gobernador tuiteó y demostramos al país el otro día que a los piqueteros, digamos, que se posaban así como algo muy focoso, de que yo corto una ruta, era el mismo General Medellín que le sacaba la foto. Entonces, la verdad yo creo que la intención del kirchnerismo, la intención del gobierno nacional, es usar como una amenaza al resto del país. ¿Qué es lo que va a pasar en la República Argentina si no gobiernan ellos? La verdad que me parece una total calamidad. Me parece que se tienen que hacer cargo de que ellos están fomentando con plata, con dinero, los cortes y piquetes en nuestra provincia. Y la verdad me gustaría que Milagro Sala dé explicaciones de qué hacía con listas de beneficiarios, cuánto cobraba, dónde vivía, qué nombre de documentos tenía, de planes sociales como tenía y como se descubrió en el último allanamiento. Así también me gustaría que la justicia federal tome la decisión de una buena vez por todas de Milagro Sala en el cárcel común. Y bueno, pero ahí ya se le mete con el tema de la pobre señora que tiene mal la salud, aunque opera, también opera desde la cárcel, ¿no? La pobre señora tiene una varice, no tiene otra cosa. Yo lo digo con ironía. No lo digo en tono despectivo, lo digo realmente, digamos. La pobre señora tiene una varice. Por una varice, el presidente Alberto Fernández se tomó un avión que pagamos todos los argentinos, vino, le dio un beso en la frente y se volvió a subir un avión y se volvió a Ciudad de Buenos Aires. Ese día el gobernador estaba inaugurando una de las 258 nuevas escuelas que estamos construyendo con la renta de lo que es el Parque Solar. Es la misma Milagro Sala que también recibe un crucifijo de parte del Papa. Raro, 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 ¿no? ¿Cómo la tienen ahí en el canadero? El Papa ya nos tiene acostumbrados al reparto de crucifijo a todos los delincuentes. La verdad, a mí particularmente no me extraña. Bueno, por la tarde de hoy, Diego, le agradezco un montonazo esta comunicación y bueno, esperemos que más o menos se mantenga tranquilo. Digo, tanto desde el punto de vista del Gobierno Nacional como también de la interna. Hoy, si me permitís, María Eugenia, los cortes no son, no hay manifestaciones. Bien. Hay 10 cortes, entre 10 y 12 cortes a lo largo de rutas nacionales, la 9, la 34 y la 52. Y la verdad, se ve que cada vez son menos, se ve que cada vez quedan más expuestos los militantes de izquierda y lo voy a decir y espero que no se tome en un tono despectivo, los porteños, digamos, que no tienen nada que hacer, agitando cortes, representantes y delegados de las delegaciones nacionales de agricultura familiar, del INAE, del Instituto del Teatro, haciendo circo en las rutas nacionales y me gustaría que, yo no sé si está al tanto, que la misma Cámara de Casación Penal de la Justicia Federal, que es la que dijo a través de un fallo que todas las decisiones corresponden a la Justicia Federal, haga algo, porque con toda la vida de una persona el fin de semana. Por la demora, primero que nada, la demora, digo, a ver, la señora pudo haber tenido un problema de salud, hoy se estaba ordenando la autopsia del cuerpo de la señora, pudo haber tenido un problema de salud, como puede llegar a tener cualquier persona, pero un viaje que salió a las 3 y media de la mañana de San Salvador de Tujuy, que tendría que haber arribado, luego de 220 kilómetros a la localidad de Arapampa, un viaje que puede llegar a durar como mucho, 5 horas, como mucho, eran, tendría que haber estado a las 8 de la mañana en Arapampa, eran las 12 del mediodía y seguían un piquete a 5 kilómetros de... Una bestialidad, Diego, la verdad, una bestialidad. Tengo otra comunicación en línea, pero coincido con usted y además, la autopsia, más allá de si la señora tenía o no un problema de salud, a mí, sinceramente, no me modifica el hecho de que se murió porque no pudo recibir la ayuda debido al corte, ese es el punto. Si tenía algo previo o no, la verdad, la ayuda no llegó por el corte, así de simple, eso es un asesinato. Diego, una vez más, le agradezco un montonazo que me haya atendido, sinceramente. Gracias, don María Sonia. Un beso enorme. A tu disposición. Gracias. Era Diego Rotola, secretario de Seguridad Pública de la provincia de Jujuy.